qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con wild arms para playstation 1 no sin antes saludar a quienes comentaron el episodio anterior y no sólo eso sino también leer sus comentarios aquí para que queden respondidos ya que no lo no los he respondido de forma escrita si los he leído en su momento pero ya no los recuerdo ahora estoy poniendo el cronómetro aquí bien perfecto vamos a empezar con matías gonzález muchísimas gracias matías por comentar y matías no dice el mismo juego te lo dice gaby es un arma secreta o sea que no la vas a encontrar ni en el inventario así no sé qué pasó con eso ni idea épico episodio pasó de todo menos menos mal recuperaste a rudy igual tremendo frío después de ese mensaje de de esa después de semejante experiencia emocional sensorial etcétera ni una palabra sólo ni una palabra soltó el hijo de puta que es de estos personajes que no hablan y acá creo que me lo habías preguntado de hecho ahora me pregunto si hablo si habló en algún momento de todo el juego me dejó con esa duda no lo tengo claro vos bueno yo también no creo que que no que no que esos personajes que no no hablan o sea como que los que hablan con él se autoresponden como si él hubiese dicho algo pero me parece que no que no no emite sonido alguno viene ahí dándole protagonismo a ceci en una pelea demostrando equidad de género y que el juego no se come ninguna con el patriarcado loco los tenías durmiendo la siesta los guardianes nunca los usaste si no lo que pasa yo tengo eso en el juego ya lo explicaba alguna vez sobre todo en los rpg que soy de del palo de los que vamos a lo bruto entrenando mucho para no tener que usar mucho el bocho con estrategias de esta magia para esta debilidad y esas cosas no de de ahondar más en la estrategia del juego yo y siempre a lo bruto entrenando mucho y dando garrote así que hay cosas que a veces se me pasan por alto por ejemplo en este caso los guardianes supuestamente son muy importantes en la trama del juego pero nunca los necesitaste prácticamente claro porque siempre voy sobre entrenado eso me parece un error del juego pero dentro de tantas cosas que hace bien tampoco pasa nada me generó otra duda cada personaje tenía su propio guardián determinado digo porque se si usó solo a lucadia zarpado de pi muy entretenido mandate el otro abrazo un abrazo para vos muchas gracias por comentar matías lo de los guardianes depende de la runa que tengamos equipado que podemos tener un solo guardián y creo que tienen varios dos o tres ataques cada guardián dependiendo de la cantidad de fuerza que hayamos acumulado a lo largo de los turnos y creo que son tres no si no me equivoco bueno pero en sí vamos a tener un solo guardián por cada personaje dependiendo de la runa que hayamos equipado es el guardián creo que es así porque ahora ahora también me está entrando las dudas a mí porque no las hay muchas y guardianes hay pocos así que ahí tengo una duda grande vamos a verlo si lo vemos en el juego y si no bueno quedará ahí en algún momento lo descubriremos bueno también saludos ayuda que comentó y nos dice increíble que un videojuego te enseñe más sobre filosofía y existencialismo que el colegio el escritor de este juego es tremendo la verdad que sí hay juegos que son muy así muy profundos en su trama en todo lo que lo que nos enseña no y bueno este no no es una excepción a eso ese enemigo necronomicon me recuerda a la película débil dead peliculón que buena es y la verdad que es decir muy buena la saga débil dead la serie he visto los primeros capítulos pero después lo dejé ver porque todavía no estaba terminada y no sé si se suspendió qué pasó con la serie bueno esos pools están más difíciles que el piano de salen hill dios como se supone que uno va a resolver esto en los 90 bonita historia de rudy triste aunque mal lugar para poner una tumba pucha no me digas que ese jefe es un céfiro con pies de gato y esa pose de batalla es como el meme de la ardilla heroica lo voy a tener que ver bueno lo conozco el ms y ese paseo por los recuerdos del protagonista para poder curarlo un veo que final fantasy 7 no es tan original como pensaba saludos bueno no me acuerdo mucho el final fantasy 7 pero si debe haber algo así no referente lo he jugado en 23 veces me lo termine creo final fantasy 7 pero no no recuerdo mucho la trama bueno el corazón citó manito arriba corazón citó manito arriba y acá seguro perdimos cuatro minutos no vamos tanto vamos bien vamos bien vamos a probar ahora el juego espero que no se vea acá toda la pornografía que tengo esto es continuar ahí perfecto ahora sí acá estamos en el juego espero que siga grabando todo continuo el escritorio ahora el juego espero que todo bien si no me voy a comer un garronazo ahí estamos viendo el koala jeropa bueno supongo que ya tenemos que irnos de acá yo revisé ahora antes de empezar a grabar que no haya quedado ningún paulcito ningún baulcito bueno ningún barrilito con cosas ya que tenemos la la herramienta de rudy está del radar para poder ver si hay algún ítem por ahí escondido es de suma utilidad bueno acá supongo que vamos a tener que volver a nuestra era así que vamos a usar la magia de cecilia la de teleport y tenemos que ir a pueblo tarajón creo que lo que estaba más cerca de de la salida de este futuro encapsulado no así raro que se hicieron los celos no para apartarse de la de la realidad escaparse un poco y ir a su bola no con esta colina boscosa o no me conocí esto era como un futuro o un pasado no me acuerdo algo raro ya el hilo del juego lo perdí hace montón y más perdido que tú con la neblina eso sí y ahora la verdad que no sé a dónde tenemos que ir yo voy a seguir insistiendo con volver siempre al pueblo al pueblo principal y hablar con la mecánica o científica esta tema que algo había dicho sobre el ave de metal y eso en cualquier momento tenemos que tener nuestro nuestro modo de volar sobre filgaia bueno acá pasa algo así que bueno me van a ayudar a poder ver cómo sigue esto bueno en mayo nos dice desde aquí estaré bien vuelvo a la ciudad para continuar mi trabajo de re de reforestar la tierra no por sentirme culpable sino por amor quiero hacer lo que pueda para salvar filgaia una tierra llena de gente maravillosa habéis cambiado mi vida gracias a todos bueno ese a mariel contenta ahí con sus cosas de jardinería y ahora nos vamos nosotros también a papá que acá nos nos topamos con juana que dice llegas tarde donde donde te habías metido mcdullen mi señora estaba tan preocupada no hay algo más debemos volver a castillo de aleja y bueno ahí era donde me dirigía así que vamos bien no iba precisamente al castillo sino iba al a la casa de emma para ver qué decía pero bueno se ve que tenemos que ir al castillo juana dice es increíble nunca había visto nada como esto hoy vamos a darle duro y parejo me parece vamos a dar un poquito más de media hora a ver si llevamos a los 40 minutos de este episodio que de qué estás hablando que es increíble el invento de la profesora emma está terminado máquina voladora acabada el artefacto de extraño aspecto de su laboratorio vuela realmente una máquina que puede volar se dice que hace mil años había un vehículo que podía viajar a las estrellas cómo puedes volar utilizando la tecnología actual no sé cómo funciona pero la profesora emma ha estado investigando los mecanismos de vuelos durante mucho tiempo conoces el motor emma se inventó para esta máquina durante mucho tiempo mantuvo mantuvo que no tenía bastante potencia para volar pero porque no estoy seguro era bueno no estoy segura era mucha la información que tenía que dirige digerir hablando de digerir ella estaba inspeccionando el estómago del golem de tierra mientras nosotros estábamos puntos suspensivos démonos prisa o nos perderemos el vuelo de prueba emocionados ahí por la máquina voladora yo también ya la quería y ahí vemos un plano diferente de del castillo todo está copado ese loco capitán como quiera que se llame así va a hacer el piloto de prueba le dan miedo a las alturas imagínate un hombre hecho y derecho gimiendo y llorando lamento oír esto dice cecilia allí viene hacia aquí allí viene hacia ti puf se hizo cajeta o sí ese capitán loco se hizo ver vamos a ver qué pasó cambió la musiquita ahí nos viene a informar seguramente o qué miedo no teníamos el poder suficiente para maniobrar en la atmósfera superior debemos comenzar las modificaciones cuanto antes rudy me alegro que me alegro de que ya estés bien donde está el capitán siempre se debe pagar un precio por el progreso para no me diga que la palmo podríamos ir a verle más tarde pero primero quiero que conozcas a alguien seguramente quedó herido algo no a ver tiene la muchacha de pelo rojo creo que ya la habíamos visto antes antes de las presentaciones quisiera informar sobre lo que hallé esta es la piedra guardián que hay inestabilidad en la energía del guardián la piedra guardián responde irregularmente hay algún problema en el sudeste muy lejos ojo hay esta información siempre hay que tener presente sudeste muy lejos así que decimos que el norte de arriba sería abajo y el este a la izquierda no no a la derecha está abajo a la derecha de dónde estamos continuaré mis observaciones le ha pasado algo a los guardianes no recibido confirmación merece la pena echar un vistazo debemos usar pero creía que no se había terminado aún si tan solo tuviéramos los circuitos géminis si tuviéramos los antiguos circuitos géminis aumentaríamos la potencia del motorema necesitamos un par de ellos para hacerlos funcionar dividámonos en dos equipos u otra vez a dividirnos shane tu equipo irá al mar con el capitán recógele del hospital está hecho pica rudy y la banda usará la nueva máquina que he creado para ellos ven conmigo rudy te mostraré mi laboratorio secreto aún hay un laboratorio secreto donde está y obviamente si es secreto no vas a saber dónde está nadie lo sabe por eso es un laboratorio de secreto obvio obvios olí ahí dice cecilia no puedo creer que haya una entrada secreta bajo el castillo alejai el ratoncito dice ya estás otra vez con tus locuras no es ilegal que alguien pare a esta profesora chiflada no estaba segura de dónde me metía así que no me molestaré en pedir permiso vale enciéndelo qué buena pinta bueno aquí está sorpresa el resultado de los estudios de zepet sobre la teoría de volar el ave metal y mi motorema puede construir pude construir esta máquina voladora combinando ambas tecnologías por fin mi sueño se ha hecho realidad voy a llamar la ala de gaviota el ala del ave sagrada no es un prototipo que tal la proto ala tanto jaleo por un prototipo ni siquiera puede volar vimos que se estrellaba en mi sabiduría digo que todo lo que sube bajas mientras lo que puede ser mientras no puedes vamos de vuelta mientras no quedes atrapado en una corriente a gran altitud estarás bien de algún modo no suena demasiado convincente no suena demasiado convincente no en este mundo sólo se puede contar con dos cosas nuestro amor a figaya y mi tecnología para poder completar la proto ala debo disponer de un par de circuitos géminis géminis significa gemelos así que no funcionarán a menos que traigamos los dos circuitos géminis el grupo de juana irá por mar y tu grupo lo hará por aire regresar en cuanto encontréis el circuito géminis cómo va la preparación de la proto ala la reparación perdón no perdáis tiempo daos prisa trabajadores dicen reparación terminada puede despegar en cualquier momento esa gente si son los mismos tipos que me ayudaron con la excavación de lo litia emma sigue siendo una enegrera calla y envía la máquina a la puerta 14 está bien listo proto ala despega de todo real o más sin jorzeta qué flasher o de salir de la pileta y se abre el agua muy plasher o boludo mirá ese zoom mirá ese zoom a ver con qué nos topamos uy qué copado el silla se parece boludo al al ave esta que no sé cómo se llama la que es la que usa kochi kabuto para encajar en la cabeza más inger para montar en la proto ala camina hasta ella y pulsa el botón aceptar para aterrizar pulsa el botón cancelar no puedes en un no puedes en un bosque ni sobre el agua no tiene potencia suficiente para volar sobre las montañas solo es un prototipo o sea que por ahora estamos limitado pero más adelante va a estar más piolón así que bueno ahora tenemos esto nos subimos y guau qué copado el silla cómo cambia los gráficos no qué buena onda boludo a ver supuestamente claro ahí choca ven no podemos pasar por sobre las montañas y acá no podíamos aterrizar claro no hay o sea me amagó pensé que dije me deja mal pagado pero mal mal parado pero no está bien hacia el amague pero en la tierra puede aterrizar y en los árboles no acá la playa supongo que también bueno lo que tenemos que hacer a ver vamos a poner el ser para ver un segundito el mapa según decía a ver cómo era el tema de la la norte era arriba la o es a la izquierda porque no sé escrito al revés no como me vea o sea contrario reloj como me había enseñado matías y dijo que al sur este si no me equivoco ahora decía sur oeste me corto la muy lejos estaba lo del circuito este gemini entonces sureste muy lejos yo creo que están en el cuadrante digamos ven que está dividido esto en cuatro por cuatro cuadrados en la parte derecha baja donde está los últimos cuadrados de abajo a la derecha los cuatro cuadraditos en esa zona hay de hecho un punto blanco que no sé debe ser la una ciudad así que vamos a sobrevolar esa zona a ver si si vemos algo y va a los pedes está buenísimo y supongo que dentro del ave si vamos con el ave no habrá peleas no o sea que podemos explorar tranquilamente a ver ven acá estamos en el primer cuadrado que decía vamos a buscar ahora qué es lo que hay porque supuestamente tiene que ser algún lugar pues ya no nos dijo nada no capaz que lo que es algo que está ahí y lo vamos a ver porque dijo que había como algo una anomalía no me acuerdo la palabra que usó que influía y ponía inestable la piedra de los guardianes o algo así no epa acá hay algo ah mira vamos a ver que hay en esto en estos puestitos a ver si hay uno no 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 más acá si hay algunos sitios que nos valga la pena comprar bienvenido que puedo hacer por ti vaya cura y vaya poción uuuh espadita nueva pero para uy están recaras boludo todo está recaro ahora nos servirá espada mixta vamos a hacer lo siguiente vamos a comprar la espada esta vamos a arriesgarnos ya fue me gasto la plata o no si ya está ah no no para ahí está ahí me dice que no 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 pensé que tenía que comprar base así para ver si le subía o no a este sí mira este sí le subo un montón a esta no esto tampoco 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 lo único bueno sería comprarle la extirpador a jack que está 10.500 y le sube un montón el ataque así que para 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 no hay ya la compré no porque me decía equipar qué boludo porque quería ver si tenía a una otra arma que había encontrado vamos a equiparla pero no no tenía así que está bien perfecto bueno ven esto es lo que le me decía no creo que cada runa es un guardián runa de odoryx odoryux ese es un guardián creo y si vamos a para ver acá acá está no la runa amor runa de raftina recuerden que la guardiana del amor es una que enfrentamos creo acá está tambor duras creo que era otro creo que cada uno es un guardián de enojenos sí 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 me parece que cada uno era un guardián entonces por eso acá el guardián que usemos depende de la runa que tengamos equipada con cada personaje creo que es así bueno vamos a seguir buscando ese lugar a ver si lo encontramos a ver que hay por acá se puedo rodear estas montañas por este lado donde estamos todavía más abajo me parece sería no creo igual igualmente ir por acá hay una botellita hay una botellita acá hay un poquito que ya estuvimos seguramente esta parte esta parte con con tierra negra mira acá estuvimos quiero ver en lo que es el contorno porque ven miren acá esto está rodeado por montañas primero a ver vamos a deducir un poco esto está rodeado por montañas acá no podíamos pasar ven acá no podíamos pasar y no hay playa tampoco podíamos desembarcar así que supuestamente este es un lugar que no estuvimos nunca así que nos bajamos acá en estas rocas no se puede así que tenemos que bajar acá y no para este lugar dice ahí está cuerpo géminis encontramos donde avanzamos en la historia del juego así que genial 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 y bueno vamos a darle matraca vamos a ver una escalera que baja dos que suben vamos a revisar esta zona primero una pared que ahí se rompe pero de acá a la china de acá a la china que se rompe esa pared y tenemos un cofrecito que nos da a ver epa que pasa la equitus nos habla hechicera y los guerreros soy equitus el guardián de la espada mi voluntad y mis poderes han sido separados mis poderes están sellados en un templo rodeado por una impresionante cordillera es donde estamos esto lo que está escribiendo donde estamos no supongo como pago por reclamar mis poderes te daré el secreto de mi técnica con la espada una técnica para allá que ya te vamos acumulando ahí que no aprendemos ni una el corazón de jack se llena de las imágenes de la espada de equitus y tenemos otra pista de saque rápido bueno eso fue todo pensé que iba a ser algo un poco más difícil de obtener pero simplemente era un cofre que nos hablaba y nos decía de eso mira otra pareja que se rompe esto va a estar complicado a ver los enemigos que vienen acá si son muy jodidos bueno a ver a ver rudy como estamos eh y jack y cecilia este turno nos cubrimos o atacamos vamos a atacar con high spark que te pega todo ahí está vamos a ver qué onda estos enemigos recordemos que son bastante chorreli suelen afanar las cosas bueno una se escapó joya se fue la mierda luz sagrada atacaron todas primero hijas de puta y sacaron promedio de 400 por lo menos cecilia y tienen una alta evasión ahí comieron a ver cómo le pega a rudy una menos no son muy poderosas me encargaron mil de vida como mucho un poquito más quizás pero se hacen sentir eh los golpecitos que nos dan eh ahí está rudy y pega eh si debe cargar 1200 1300 por ahí hurto ahí está ahí nos afana nos robó un bálsamo bueno tampoco vamos a llorar por un bálsamo tiraron todos eh que hija de puta que es boludo dale esto va a ser re re denso si vienen muchos de estos enemigos eh vamos a empezar a usar a la invisibilidad de cecilia porque me llega por 2000 bueno 2000 porque se fue una platita no está mal del todo lo que si saca bastante es hace sentido sus golpes quedamos bastante tocados por lo menos cecilia y jack vamos a usar nuestra magia de invisibilidad ahí que aguanten un poco vamos a meter una bombita acá a ver que nos encontramos esto va a ser un quilombo aquella puerta bien por acá podemos avanzar para allá acá que había otra puerta vamos a ir por esta allá hay otra cosa de esta uh papá este laberinto va a estar lindo eh y una escalera que baja bien quiero revisar este piso antes de irme no voy a bajar ahí bien 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 vamos a ver cómo se resuelve esto evidentemente tenemos que llegar por arriba que dice paso negro o tensión paso negro esto ahora lo vamos a ver y un emblema que es esto de paso negro será un ítem que necesitamos por esta zona me parece un ítem bastante raro paso negro ¿qué es? pase para merc... ah pase para el mercado negro ¿dónde lo usamos? para el mercado negro se deben poder comprar cosas copadas ahí bueno no sé si usar... no porque jantan va... jampan va a... chocar contra... contra el cofre me lo voy a venir a ver... bueno... como hay dos escaleras voy a bajar... para pispiar... si no es muy grande esta parte de laberintos... si si que lo es eh... entonces voy a ir por la primera que vi voy a ir por la primera que vi y después vuelvo con cualquier cosa... porque... si no vamos dejando cosas por el camino... así que la primera que vi es esta... y lo que tenemos que hacer acá es tirar agüita... con esto... lo hacemos así... pasamos... ven... acá había algo... ven... me lo iba a perder... y seguramente esto lo tenemos que... que activar de alguna manera... hay una joya cruzada en el pecho de la estatua... quieres... eh... retirarla... eh... obtención... una joya... bien... ven... esto seguramente lo tendríamos que hacer... si o si... si nos íbamos y avanzábamos... después íbamos a tener que volver... uff... 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 bueno... mmm... ¿esto le pega a todo el mundo o no? mazúcar le pega así... propulsor... ah tenemos... uff... que boludo no compré balas... bueno... debemos tener algún cargador por ahí en los ítems... rayos prisma... vamos a ver esto... a ver qué onda... Jack va a ser la... eh... ultrasonica era... ¿cuál era la que pegaba Orius? esta no? si... ultrasonica... y Cecilia va a ser la high spada... ahí está... bien... ahí Jack esquivando... vamos Jack... guacho... robo de molino... bueno... ítem de... de curación de estado... tampoco es una gran cosa... yo creo que esos bichos los que son ataques así... no los pueden esquivar... como la magia de esta tampoco... ahí está... bueno... uno ya comió... y con este rayo prisma yo supongo que ya... finiquitado... perfecto... a ver cuánto nos dan de experiencia... por matarlos a todos... por 1500... está bien... y ahí nos devolvieron el molino que nos apanaron... jaja... al toque... bueno... ahora nos vamos... vamos a usar la magia de Ceci... y nos vamos por la primera escalera que vimos... la siguiente escalera que vimos... mejor dicho... que es esta... a ver qué encontramos por estos lares... ¿ven? así me gusta... que esté esto en orden... una joya que está en el prestigio... vamos a ir formando joyas... esta vamos a usar seguramente para un... ay por acá... ¿me caigo? ¿y a dónde caigo? no... quedé en el mismo lugar... me la saca un poco de vida eso... a ver... ahí estamos bien... ahora la siguiente puerta... acá sí ya avanzamos... porque la última creo que no había nada... no me acuerdo ya que era lo que había... y por acá... izquierdo-derecho... vamos a poner por acá... ah... esos hoffres eran... que explotaban, ¿no? si mal no recuerdo... así que usamos a Jampan... y una magia sana... bien... perfecto... seguimos con la bombita de Rudy... porque acá vimos ya que hay muchas... ven... acá hay otra... de estas puertas que se rompen... vamos a ir tranca... cualquiera de cosas... yo veo que necesito entrenamiento... voy a entrenar... esta escalera sube... vamos a ver esto primero entonces... ahí podemos... desactivar esto con... el agüita... así... nos vamos un poquito para atrás... y usamos a Jampan... carta suerte... seguimos con Rudy... ahí... haciendo cambio de personaje... cada dos segundos... y acá tenemos... para poner una joya... y seguir bajando... a ver... falta una joya en la estatua... quieres... introducirla en una... si... se la introducimos... y... bajamos... quiero ver que hay... bien... esto parece que va para largo... voy a volver... ya sé que subí mucha pelota... esto lo puedo quitar... de vuelta... por las dudas... se la afano... me la llevo... por las dudas que necesité en otro lugar dos... porque no lo sé... eh... vamos por acá... que vimos una escalera... quizás esto sea algo cortito... ven... ah... uy... y acá sube... la otra bajaba... y acá... subía... bueno... vamos a subir... porque nosotros venimos... avanzando hacia abajo... digamos... o sea que esto es muy probable... que sea un cuarto... no muy grande... y que volvamos... para atrás otra vez... ven... viene ahí... porque acá tenemos... un arma para Rudy... arma láser... arma... perfecto... vamos a verla... un segundo... esto... lo veíamos acá... en las habilidades... y tenemos... acá... yo leí láser... pero dice glácer... glazer... una glazer... ataque 70... y hit 85... bueno... una nueva arma... para... upgradear... por lo que vamos a necesitar platita... así que... tendremos que luchar... y... la joya... ya que sabemos que la podemos quitar... la volvemos a obtener... y nos vamos... y ya sabemos que... eh... hicimos lo correcto... volvimos... y podemos seguir avanzando... por donde habíamos visto antes... que era por acá... y por... si... por acá... metiendo la joya en esta... aquí... opa... peleamos igual... con invisibilidad y todo... no pasa nada... vamos a ir a juntar un poquito... de... de... de experiencia... uff... estas pesadas... vamos a darle con las... rayos prismas... vamos a probar... a ver... que hace el laser... por probarlo nada más... para verlo... sé que le va a quitar poca vida... seguramente... ya que va a usar una... meteórica... y... para Ceci... su high spa... ahí... a full... magia... técnicas... de todo un poco... luz sagrada... como quitan... la hija de puta... boludo... ahí... Jack... a la mierda... siempre... violentándose... chaval... ahí está Ceci... vamos a la laser... uff... parecido a un... Kamehameha de Goku... boludo... jajaja... buenísimo... hay que huradearla... y saber hasta dónde llega... el ataque máximo... eh... me gustaría tener... todas las armas... a full... lo máximo posible... pero seguramente... se necesite... muchísima plata... tendría que ponerme... a entrenar... off the record... para eso... ah... se lleva un poquito la vida... aquí a la gente... no hay que amarretear... las vallas cura... esto es un pozo... si... ya saben que la perspectiva... a veces me engaña... podríamos abrir desde acá... el cofre ese con... jantan... jampan... perdón... una mega valla... buenísimo... ahí vemos que hay una pared... que se puede romper... seguimos con las bombitas... de Rudy... bah... y ahí... tengo que cambiar... todavía... a... a jampan... dale... hay... una bolsa... apaya esto... para qué... a ver... una bolsa... es como un equipo... ¿no? uuuh... para... eh... me da el doble de plata... al 25% del tiempo... no entiendo eso... ¿el doble de plata al 25% del tiempo? no lo entiendo... pero no sé a quién... a ver... a quién se lo podemos equipar... porque todos tienen algún equipamiento bueno... eso iría... creo que acá... en la mano esta... si... mmm... qué le baja... el pry... 16... no... hasta le baja... uh... mirá... lo que le baja... el hechizo a... a Cecilia... por un pergamino... ni en pedo... se lo cambio... no... 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 no voy a ser codicioso... con el dinero... este... es tentador... es tentador... porque bueno... ya vimos que... nos haría falta para subir las armas de Rudy... bien... acá podemos ir por aquí... con la bomba... a ver a dónde nos llevas de esto... eh... apa, apa... y acá esto baja... no? mmm... mmm... a ver... a ver... vamos a la siguiente... por la duda que acá... se corte... y si así tengamos que ir por el otro lado... ahí... camino por todos lados... eh... allá... salimos ahí... bien... a usar el agüita... a ver a dónde nos... lleva... todo este camino... mira... dale... ahí... ahí... eh... no... arriba... acá... es para el camino... ¿cuántas joyas me quedan? una sola, no? porque le dejé la otra arriba... si está el salve... para mí... para mí, eh... esto sería el camino... para avanzar... entonces... la otra estatua que vimos... puede ser algo... extra... que a ver dónde la vimos... era acá, no? en la puerta al medio... detrás del cofre... esto podría ser algo... extra... vamos a... chequearla... opa... dos joyitas... vamos a afanarlas... acá estamos... vamos... si... Matanga dijo la changa... ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no me veía, boludo... perdí la sombrita... en un segundo... y no sabía dónde estaba... uff... estas pesadas... estas pesadas... bueno... vamos a usar... el globo este que le pegaba... no... la bazooka... eh... con Jack vamos a usar... la... ultrasonica... y no sé si esto... ahí... vamos... a darle el gas... 37 minutos ya, boludo... bueno... lo que sigue este episodio... eh... podemos... decir que... al menos... hemos... avanzado y no nos hemos atacado hasta ahora... fue todo ir para adelante... no hemos encontrado puzzles ni nada... hemos deducido bien hasta ahora... lo... lo que nos han dicho, no? que necesita... eh... nuestra amiga Emma... estas dos... eh... ya no sé qué carajo eran... piedras... o motores... o tecnología... o lo que sea... Gemini... que necesitaban dos... que yo calculo que la que va a traer Juana... será algo que hará la máquina por su cuenta... nosotros que yo sepa no usamos a otro... a otros individuos, no? bueno... Jack subió un nivel... buenísimo... así que bueno... a ver dónde estoy... ah... mira acá abajo... por eso no veía la sombra... qué boludo... invisible... hay que controlar cuánta... cuánta magia le queda a la pobre Cecilia... la estamos agotando... bueno... ahora sí... nos vamos con... vamos a tener tres... tres... gemas... quizá las necesitemos para... para más adelante... eh... y esto habría... al final... había que hacerlo sí o sí... no lo sabemos... es muy probable que sí, eh... entonces... entonces... para acabar el tema... no... voy a ir por acá... no, 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 no... no, no, no... estaba... la estatua acá al final... muy mal que me acordé... le vamos a poner su... respectiva joya... si abre aquel... coso... que es para... ah... claro... para poder avanzar... vamos a la siguiente puerta... opa... casi se me había la mierda... ay... que boludo... me tendría que haber hecho el misil al toque... opa... enemigos nuevos... las ratitas estas también eran de huir... creo, eh... por lo menos las primeras que... que veíamos hace mucho en el... en el juego... en los primeros niveles... eh... bazooka... sí... vamos a darle bazookazo... con jack ultrasonica... y... lo mismo... hacemos... el mismo ataque... está bueno esto de que... tenga la memoria de... muchos juegos... o varios de los que yo he jugado... tienen esto de... de memorizar... los últimos... eh... las últimas opciones que usamos... de... de ataque, ¿no? y está bueno porque... lo contás más fácil... bueno... ahí sacó cero a uno... no sé por qué... a ver esto... uh... con eso lo finiquitamos a los tres... buenísimo... buenísimo... ahí... ahí... y... invisible... vamos a la siguiente... a ver a dónde salimos... al Zabe... perfecto... y... vamos... 40 minutos clavados... espectacular... fueron 4 de... de saludar a quienes comentaron y... en... 36... eh... minutos de gameplay... así que... estamos ya... eh... cumplidos... hemos cumplido... así que bueno... vamos a grabar acá... yo me voy a encargar de hacer eso... off the record... y... eh... como siempre digo... muchísimas gracias... por estar ahí del otro lado... por acompañarme en esta... épica aventura... RPGiana... acabo de inventar una palabra... no se preocupen... y... nos vemos en el siguiente... episodio... como siempre digo... bueno... eso... muchísimas gracias... y hasta luego...